Chicos, miren mi cuenta Miren, 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 miren todo lo que tiene Es que la puedo regalar Tu veterano, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 dígitos, cracks 10 dígitos, chicos ¿Y qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Antes de comenzar con el video de hoy Acompáñame a leer este comentario Estuvo genial el video, Tyson En estos momentos en donde vengo cansado de la escuela Ver un video tuyo es como un ánimo para seguir vivito y culiando Te llevo aquí en el pecho Ahora sí, desde jugadores que dicen que regresaron los veteranos Hasta niños que usan el Sakura para buscar dudas fieles ¿Tú razones para salir conmigo? Serás la persona guapa de la relación El día de hoy regresa su serie favorita Cazando textureros Ustedes me van a acompañar a cazar a los textureros que son mentirosos Y quieren engañar a la comunidad del TikTok Haciéndose pasar por falsos veteranos Solamente les quiero decir que no está mal usar texturas Lo malo es usarlo Y ser tóxico o engañar a los demás Ahora sí, mis cracks Toda la gente dejando su like en este momento Ya que cuando lleguemos a los 15.000 likes Vamos a continuar con esta gran serie Ahora sí, prepárate Porque vamos a comenzar Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Caso 1 Bueno cracks Llegó el momento de comenzar chicos Y no sé Si ponerme feliz O triste Ya que ahora Hay un TikToker Un poquito raro Que dice que han regresado Los veteranos Este crack Hace videos Donde sale con el primer pase elite Que es el Sakura Al día de hoy Al parecer Ya cambió de opinión Y ahora dice Que es hacker Aquí Les dejo Con los clips Cuando regresa un veterano ¡Envuelto! ¡Envuelto! Quizás Él te dará todo lo que yo no pude darte Pero te deseo lo mejor Y cumplas todo Lo que alguna vez me contaste Yo digo que no está mal Y la envidia de abundar Así como regresaron los hackers También regresaron los veteranos Vieja escuela contra la nueva El hacker más descarado de Trifiler Hay que estar un poco felices Hay que estar un poco felices Mi locos Porque están regresando los veteranos Como este crack Al día de hoy hermanos Vamos a buscar la cuenta de este loco Para todos los que me pidieron Tyson Por favor Haz tu trabajo Aquí lo tenemos amigo Esta es la cuenta oficial de este crack Que hace 12 horas que se ha conectado Vamos a ver a este loco Y prepárate para que veas a tu veterano Que regresó mi loco Nooo Nooo amigo Que es esto crack Donde está mi Sakura Loco Nooo Que le ha pasado a mi Sakura Crack Que Nivel 40 amigo No me lo creo bro Tiene su clan y todo Uy no Tiene su clan El líder clan todavía se pone Llora menos Vamos a ver Vamos a ver Cuantos dígitos Tiene su ID No chicos 6 7 8 9 Y 10 dígitos Una cuenta Recién creada Loco Miren gente Nooo Muchos Bien he estado etiquetando en este caso Diciéndome Tyson Verifica por favor Este jugador veterano Que dice que ha vuelto al juego Del Free Fire Pero no cracks Este loco Los está engañando Ya que está utilizando texturas Y aquí Se lo dejo Casos Bueno cracks Llegó el momento de continuar Aunque muchos Todavía no hayan dejado su like Quiero contarles Que cuando lleguemos A los 15 mil likes Vamos a reventar Con esta serie Y ahora Les traigo A un TikToker Que asegura Que es Influencer Al día de hoy Se le ha visto Con pases Muy veteranos Y también Con skins Muy raras Como los angelicales blancos Y Un pecho negro Del conejo La verdad mi loco Que nunca Lo había visto Aquí Te lo dejo Queda mucha La mayoría Ya me conoce Ya saben quien soy Si eres mi seguidor De verdad Deja tu linda bandera De Guatemala Deja tu linda bandera De Guatemala O cualquier país Que me andan siguiendo Por ahí Yo les voy a contestar Yo les voy a contestar Aquí Así como regresaron Así como regresaron Los hackers También regresaron Los veteranos Vieja escuela Contra las nuevas Al parecer Al parecer este crack Dice Que la mayoría Ya lo está Conociendo Al parecer Se trata De un Influencer Pero he podido Conseguir Su ID Oficial De este crack Y en este momento Vamos a buscarlo Para ver su skin La verdad Que a mi también Me gustaría tener Los angelicales blancos Y aquí tenemos La cuenta De este loco Que sale En el TikTok Y si lo buscamos En este momento Pues mira Crack Con lo que Nos encontramos Amigos No mi loco Que insane Y mi crack No me lo creo Loco No ¿Qué es eso? Me dijeron Que era Influencer Se llama Tóxico Nivel 33 Chico No crack 3 6 7 8 9 Y 10 No me lo creo Crack Un crack También con una cuenta Nueva Que no ha recargado Nada loco Y yo creo Que él Quiere ser Influencer Ya que en su Descripción También se pone El verificado Loco Se pone el verificado Pobre cosita Fea Pero chicos Recuerden Todos los que quieren ser Influencer No pueden utilizar Texturas Aquí Otro caso más Otro texturero Casado Por Tyson Caso 3 Bueno chicos Llegó el momento De continuar Cracks Aunque me está Costando muchísimo Mi loco Ya que en cada caso Se pone aún Más picante Llegó el turno De un Sakura Un TikToker Muy veterano Mi loco Que al parecer Es una gran persona Ya que asegura Que no utiliza Texturas Que realmente Tiene los primeros Pasos veteranos Y no solamente eso Sino que quiere Regalar su cuenta Miren Lo que sube Si no me quieres Ni modo De amor No voy a morir A romperte el corazón A romperte el corazón Bueno cracks Después de muchas horas De estar buscándolo Quiero contarles Que un loco De Instagram Lo encontró Y quiero mandarle Un saludo a ese crack Porque fue el que Me ayudó a encontrar Su cuenta principal De este TikToker Amigo Que nos estaba engañando Pero al final He podido encontrarlo Tal cual sale En el video Del TikToker Como verán por aquí Está en el mismo Clan y todo Que si lo inspeccionamos Este crack amigo Quiere regalar su cuenta Sakura ¡Mire mi loco! ¡Su cuenta Sakura mi crack! ¡Uy amigo! Al parecer No ¡Uy! ¡What the fuck loco! Pensé Que tenía la chaqueta roja Pero esta chaqueta No es la chaqueta roja Crack Es la chaqueta 2.0 Amigo Me siento estafado Se llama Danny Como verán Nivel 46 Vamos a contar Cuantos dígitos Tiene su ID ¿Ok? Para ver si es veterano O no Tiene 3 6 7 8 9 Y 10 dígitos Chicos 10 dígitos Crack ¡Maldita sea! ¿Por qué engañar A todos esos niños Que lo están creyendo Amigo Es una cuenta Con 10 dígitos No tiene el pase del Sakura No tiene pases veteranos Como verán por aquí Recién se ha creado la cuenta Hace 4 meses Así que chicos Desde aquí Desde la región de Europa Otro texturero más Casado Por Tyson Caso 4 Bueno cracks Ha llegado el momento Que muchos Han estado esperando Y espero que todos Ya hayan podido Dejar su like Mis cracks Quiero contarles Que me he encontrado A tu primito El texturero Chicos Quiero decirles Que hay un tiktoker Que está subiendo Todo lo que contiene Su cuenta Al parecer Este crack Es un poquito Tóxico Ya que dice A los demás Que asco Puros emotes Regalados Quiero dejarles Sus clips Emotes regalados Y el tracción De esta voz Que asco Mejor nada Chicos Miren mi cuenta Miren mi cuenta Miren mi cuenta Lo que tiene Yo se la puedo regalar Pero no la uso No la uso Es el primero que le dene Que comente Pero te la ganas Miren se lian Con que kill Yo me voy a quedar Mira la primera Segunda Tercera O cuarta Lo que dicen Que te dura A mi me muevo Sienten las patas A ver quien come Más perritos que yo Nadie me gana esto Venga Supérenlo Muestra Muchas skins Veteranas Muchas cosas Y asegura Que no utiliza Texturas Desde sus dos Celulares amigo Pero al día de hoy Tyson Hizo su trabajo Así como usted Me dice Tyson Haz tu trabajo Hermanos Aquí tengo La cuenta oficial Por todos ustedes Mis cracks Aquí lo tengo Chicos Y espero que se suscriban Aquí lo tenemos Amigo Tu sakura No Mira mi loco Mira tu sakura Crack Aquí tenemos A tu sakura Mi loco ¿Qué? ¿Qué? Peitasi Nivel 44 Miren amigos Tu veterano 3 6 7 8 9 10 Dígitos Cracks 10 Dígitos Chicos Como verán Por aquí Absolutamente Nada Loco Absolutamente Nada Cracks Así que chicos Para todos Los que me han pedido Tyson Por favor Hermano Haz lo tuyo Tyson Yo solamente Confío en ti Pues cracks Aquí llegó Tyson Amigos Otro más Otro más La colección confianza T Freya T T T T T T T Gracias por ver el video.